¡Ey! ¿Qué? Chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us 2 y vamos a continuar, estamos ahora mismo con el avión activado y... y bueno, estábamos camino del hospital, buscando a Nora matamos aquí a esta chica asiática que estaba jugando a la pesadita y la verdad es que no se... bueno, supongo que tendremos que subir por ahí vamos a pillar lo que haya por aquí y nos vamos directos para allá aquí hay cositas, ¿eh? no sé si... no creo que hubiese cogido esto aunque hay veces que cuando guardo no se termina de guardar justo en el punto donde yo estaba bueno, no sé vamos a recargar las armas ya que vamos para allá, voy a ponerme en la pistola silenciada lo primero y esto, ¿dónde va? vale, tiene que subir vale, lo hemos liado, hola, ¿qué tal? vale, lo hemos liado, hola, ¿qué tal? la he liado porque... cuando he visto que se estaba dejando la caja, no... no sé, no he pensado que se fue a dar la vuelta pero sí, se ha dado la vuelta me ha encontrado el perro ostias tío, me ha acercado me ha acercado, tenía intención de agarrarla pero no me han dejado bueno, la verdad es que tampoco me molesta mucho que se hayan alertado, ¿eh? porque si le van a hacer todo esto en sigilo vamos a tardar mucho pero vamos, que... le he dado como que le he dado como que le he dado ¿de qué están hablando? lo hemos estado viendo, ¿no? venga, máquina ¿quién me ha visto? hablan mucho, pero yo no veo a nadie joder, me han movido me lo han dado, tío venga, máquina muere me lo han dado yo no había pegado un tiro ese vale vale, vale, vale vamos a ir pillando cositas por aquí quieto, 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 quieto ¿quién me dispara? la verdad es que me molesta que me dispare gente invisible a ver no teníamos el alcance de modo escuchar, ¿no? todavía no lo tengo la mejora a ver ¿cómo me la encontré? ¿quién? ¿quién me ha encontrado? hostia, es que hay uno allá arriba toma, toma venga, a tu casa está muerto, ¿eh? por el momento no veo a nadie por aquí no sé si hay que seguir no sé si hay que seguir hospital es este, ¿no? si, 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 si esto es ya el hospital no la tiene que estar por aquí ¿quién me va a ver? no veo a nadie, tío ¿ahora he visto a uno ahí? ¿ahora he visto a uno ahí? ¿he metido dentro? ¿que me va a ver? uno por ahí atrás vamos a fabricar un silenciador no sé si hay que seguir no sé si hay que ir vale no, nada, ¿qué tal? ¡sí me he visto! ostias ¡ahora, qué tal! A la mierda, venga hasta luego, por la entrada pueden venir, hay uno por ahí, no se si tirar una granada de humo ahí, no hago tiempo de disparar, vale, vale, quieto, quieto, por detrás no viene, y se agradece que no venga, joder se ha escondido, venga hasta luego, vale, vamos a recargar, ah joder no he recargado, al cambiar algo de quien ha dejado de recargar, vale recarga, me carga y creo que voy a avanzar por este lado, venga a tu casa, salmate, vale, muerto, de momento no veo a nadie más, vamos a dar un rodeo por aquí, fusil en mano, venga vale, fusil en mano, no se si queda alguno más ahora mismo por esta zona, o ya hay que seguir avanzando, hay que subir, o lo que sea, voy a dar un rodeo por aquí, vamos a ver que podemos coger, estamos a tope de alcohol, pues esto se soluciona muy rápido haciendo un multikin, trae por acá este alcohol, y fusil en mano, que no se sabe que puede aparecer por aquí, en principio es por el otro lado, pero bueno, no descarto ya absolutamente nada, bien, hemos cogido todo esto de aquí, por aquí nada, ¿se puede entrar por la ventana? si, supongo que es una forma de entrar aquí dentro, si queremos hacerlo en sigilo, cosa que yo no he hecho, como lo habéis podido comprobar, es para salir pero no para entrar, para entrar es por aquí, vale, la zona es ahora mismo, no hay nadie por aquí, no parece que haya nadie, yo igualmente voy a coger lo que haya, vamos a dar un rodeo por todo esto, y lo que he visto es la zona esa de ahí arriba, como se sube, subiendo al camión, si eso parece, hay unas escaleras también, aquí me ha dado ya uno, vale, una munición de fusil, que vamos a recargar, desde aquí arriba, no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie, la zona esa de la derecha la hemos visto ya, así que solo nos quedaría ver este edificio por dentro, si, 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 tranquilo, tranquilo, no estoy perdido, estoy cogiendo, pues, munición si hay por aquí o lo que haya, bueno, munición si que hay, munición si que hay, hay una palanca, de momento tengo el bate, lo veis, por aquí hay cosas tío, más munición, explosivos, creo que con esto gasto explosivos, y podemos coger un poco más, algo más por aquí, trapos, todo lo que haya ya me lo voy a llevar, obvio, nadie por aquí, no, ya por aquí, realmente no creo que quede nadie, pero voy a dar un rodeo por si hay, por si hay pastillas, tío, para seguir potenciando a Ellie, básicamente, hola, que tal, algo por aquí, no, el recipiente trae alcohol, por aquí, no parecía ya nada más, nada, pues si no hay nada, seguimos, seguimos, y ahora sí diría que ya lo hemos visto todo, y va a tocar subir, ¿no? entiendo que lo que me está marcando será una escalera, o algo. Esa puerta es la clave, cuando vas pasando esa puerta, se va a liar, ¿verdad? Ojo. ¿Algo aquí abajo? ¿No? ¿O sí? No. Es simplemente un reflejo, que se ve así raro. A ver, si vamos al fusil, esto lo voy a recargarla. Voy a volver a estar recargado. Voy a ponerme pistola en mano. Que la tengo silenciada y... A ver, saben que estoy aquí, pero... Supone que ahora mismo estoy en sigilo. ¿No? Digo yo, eh, digo yo. ¿Se ha escuchado algo ahí? No sé si será. He querido una nota. Veamos. Listo de suministro. Imprescindible. Transfusión con alcohol, con yodo, gasa de tela... Si es posible, kit de infusión intraosea... Mira bien por todos los rincones del segundo piso. No me hay salas sin abrir que pueden contener objetos de valor. No te acerques a los niveles inferiores. Vale, el segundo piso. ¿Este es el segundo piso? El segundo piso es el siguiente. Vamos, nos está diciendo que aquí hay cositas. Que busquemos. Nos está diciendo que busquemos que aquí hay cositas. No sé si en este piso o en el siguiente, pero... A ver, en este piso lo veo complicado. No sé si hay alguna... Alguna sala por aquí. No, no parece. ¿A quién se refiere? Porque yo no he escuchado nada, Eli. ¿De qué estás hablando? Es que hay una sala, eh. ¿Puedo entrar aquí? No, espérate que es donde estaba antes, ¿no? Es por aquí. Por aquí es por donde he subido, ¿no? O yo me estoy perdiendo. A ver, yo estoy subiendo. Joder. No había visto esto, vale. Joder. Hay luz aquí, eh. Y hay alguien. No sé quién será. Ojo. No. Ojo, eh. Ojo, que lo liamos. Vale, pilla, pilla por aquí. Bueno, los que había aquí atrás parece que no nos interesa. Vale, pilla. Vale, pilla. Vale, pilla. No grites. Baja de semana. ¿Me recuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? Abby estuvo aquí antes. ¿A dónde he ido? No lo sé. Dispárame. Y todos los soldados vendrán aquí. Pero morirás. Dime adónde hay que quizá te deje marchar. Podíamos matarte. Debisteis hacerlo. O quizá no debisteis venir a Jackson. ¿Dónde está Abby? Aún oyes sus gritos. ¿Qué? Los oigo cada noche. Sí. Ese hijo de puta tuvo su merecido. ¡Hijo de puta! ¡Socorro! ¡Intrusa! ¡Ayuda, por favor! ¿Pero cómo ayuda, por favor? ¡Pero Eli! ¡Pero Eli! ¡Pero Eli! ¡Nora! ¡No hay salida! Eh, entiendo que no puedo disparar, eh. Que voy a tener que estar corriendo un rato. Pues nada. No falas. Tiene que haber una salida por otro lado. ¿No? ¿Adiós la salida por otro lado? ¿O...? Aquí llega una puerta. No. Pues no. No se han visto por dónde era. Lanza la botella al ladrillo para... al enemigo para aturdirlo. Los enemigos aturdidos son vulnerables a los golpes, cuerpo a cuerpo. Tiene que dar el triángulo aquí, ¿no? ¿Por dónde me meto? Vale, por aquí, ¿no? Espera. Vale. Vale. Vale, le voy a dar ni un tiro. Sí, sí. Mierda, mierda. Sí, sí. Mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. No sé por dónde se ha metido, ¿eh? Pues por aquí no es. No, 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 no. Bueno, ha sido por aquí. Dale, 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 dale. ¡Ojo! Dale, 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 Eli. ¿En serio, tío? Dale, dale, dale. Au, 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 au. ¿Qué arma voy a tirar ni mierdas? No, no, no. No, no, no. No, por favor. Por favor. ¡Atrás! Baja el arma. Puede salir de esta, ¿vale? ¡Cierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! Atrás. No tienes a dónde ir. ¡No! ¡Espera! ¡Está abajo! ¡No! 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 ¿Qué hace la energía encendida? ¡No! Vale, estaba silenciado. No sé, ¿te va. Ha venido a por mí los trasciadores? Pero tío Anda mierda No sé si me da tiempo a meterme Sí Vale Pues no sé dónde está Pero iba tosiendo a tope Ponte de fusil en mano No sé dónde está Aquí no Tiene que estar aquí Bueno, a ver Igual ha avanzado No sé dónde estará A ver, la idea de él Y de tirarse ahí Habiendo esporas La verdad es que la navada Porque ya no se va a contagiar Pero en hora sí Ojo Se está transformando ahora Hola, vas a morir Hola, vas a morir ¿Dónde está Abby? Estás respirando esporas Eres tú ¿Luciérnaga? Ya no queda ningún luciérnaga ¿Y Abby, eh? Ya estoy muerta, joder ¿Por qué iba a contarte nada? Así sería rápido No puedo hacer que sea peor Oye, piensa en lo que hizo ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? Piénsatelo No traicionaré a mi amiga Tenía la opción de no golpear Pero iba a golpear Pero vamos Y con ganas Y con muchas ganas Soy yo ¿Estás bien? La leche ¿Es tu sangre? Se está ocultando en... En este acuario ¿Vale? Venga Te limpiaré un poco Sube los brazos No 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 Amén. Amén. Conseguí que hablara. Está bien. No quiero perderte. Bien. ¡Ojo! Tenemos nuevo flashback. Este creo. Esto creo que es el hospital donde acaba el primer juego. ¿Dónde estaban los luciérnagas? Diría que sí, ¿eh? Vamos a ver, porque Eli empieza Empieza a saber cosas Vale, esto es información sobre ella El crecimiento ha mutado, está claro Veamos si los resultados de la prueba corroboran nuestra teoría Esto es gordo Supongo que estas son las pruebas que le hicieron a Eli Cuando estuvo aquí ¿Veis? Este es el símbolo de los luciérnagas A ver Hola, ¿qué tal? ¿Algo por aquí? Me parece, pero hay otra puerta Vale, esta es la sala de donde iban a operar Y donde no iba a sobrevivir en la operación No sé a qué grupo me voy a unir Yo fui una de los que quisieron ir tras el contrabandista Y la chica Dijeron que Aunque la encontrásemos o de milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que podía desarrollar la vacuna murió De milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual Diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que puede... ¡Eli! Ven aquí ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo No puedes irte dejándome una nota y... Dime... ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy Y no volverás a verme nunca Pero si me dices la verdad Volveré a Jackson Sea lo que sea Cuéntamelo Joel El hecho de crear la vacuna Te habría matado Y los detuve Madre mía No me toques No me toques, joder Volveré, pero... Se acabó Acaba el segundo acto del juego Y comienza el tercero Ahí hemos visto como Joel Pues le contaba la verdad Era cuestión de bien Pero en algún momento Ahí va a pasar Y vamos a... ¡Sup! Y divirtino Y divirtino Y divirtino Y divirtino Que es격 Que es sensible Y divirtino Y divirtino Y divirtino Y divirtino Ya losоль Y divirtino y divirtino Pues bueno, con esto creo que vamos a dejar el episodio de hoy Llevamos más de media hora Bueno, Eli empieza a atar caos Aunque bueno, ya sabía Ya sabía eso Empieza a ver que los lobos quizá Vienen derivados de los luciérnagas En fin O bueno, o que parte de los luciérnagas se unieron a los lobos No sé Algo hay por ahí que todavía no conocemos Y que, entiendo Que conoceremos a medida que avance la historia del juego Este episodio lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós